Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, Enseñando. Hoy aprenderemos a cómo trucar un mechero. Este es el mechero que vamos a trucar, que he puesto al máximo, así, ¿vale? Lo que prende es esto, así. Y lo que vamos a hacer es trucarlo para que la llama sea mucho más grande. Lo que necesitaremos es un cuchillo. Y por esta hendidura vamos a meter el cuchillo y a sacar la parte plateada del mechero. Así, es simplemente hacer un poco de presión y va saliendo, ¿vale? Tampoco la forcéis mucho porque luego tendremos que meterla. Así, lo justo para sacarla, ¿vale? Lo que nos encontramos aquí es que esta pieza, la que regula el mechero, es decir, la velocidad máxima o la mínima, la vamos a poner al máximo, ¿vale? Y sacamos esta pieza para arriba, así. Como veis, es muy simple. Lo que hacemos es ponerla del máximo, la movemos al mínimo, así. Y apretamos hacia abajo. Y lo que hacemos será moverla hacia el máximo otra vez, así. ¿Vale? Y volvemos a hacer lo mismo. La sacamos hacia arriba, la movemos hacia el mínimo y con la ayuda del cuchillo la clavamos hacia abajo. Así. Y volvemos a moverla hacia el máximo. Así. Ahora lo que haremos será volver a poner la pieza metálica, ¿vale? Así, procuramos que quede encajada con esta pieza al máximo y esto lo apretamos. Si hace falta, utilizamos el cuchillo, ¿vale? Es fácil con el cuchillo porque, como veis, es un material muy simple. Y a la hora de encender nuestro mechero ya quedaría trucado porque hemos movido de posición la ruleta para que pueda salir mucha más llama. Mientras más lo forcéis, la llama puede ser más grande. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y que aprendáis a trucar un mechero, ¿vale? Si tenéis algún consejo o alguna duda, ponedlo en comentarios, que aquí estamos para resolverlo. Y nada, un saludo y nos vemos para siguientes vídeos. ¡Gracias!